No traigan a los niños a cuidados intensivos. Pueden verlo, pero desde la ventana. No, no quiero eso. No deberían verme así, tan débil. Por Dios, Pala, ¿de qué estás hablando? No digas eso, tío. Mi madre vendrá pronto, tío. Está en casa con los niños. Está bien. Dile que no venga, que venga cuando esté bien. Por supuesto que no. Ella vendrá. Debo despejar la habitación. Bien, nos vemos. Debe ponerse esta camisa, señor Pala. Pijama no. De acuerdo, está bien. Con cuidado. Fidan, ¿me ayudas, por favor? Vamos. ¿Zabash? Hola. ¿Puedo hablar con mi tío ahora? Claro que sí. Zabash. Tío, ¿cómo estás? Más o menos. Ahora comenzarán a cortarme. No te van a cortar, tío. Solo te van a reparar. Quedarás como nuevo. Yo iré a verte cuando termine. Haz tu trabajo, hijo. Estoy muy bien acompañado. Me alegro que estés bien. No te preocupes. Sabes que tu tío es un hombre fuerte. Zabash, gracias por todo.